Claro, Pablo Montero, Pablo Montero acaba de declarar que para él, hay el borote a Tomás, Pablo Montero acaba de declarar que para él es muy importante el personaje que está realizando de Don Vicente Fernández en la serie de Televisa, pero que no solamente eso es importante, que él admira a Don Vicente y realmente pues tiene que actuar y tiene que darle vida a personajes y dice que lo hará con todo respeto. De hecho, ¿sabes qué declaró Pablo Montero? Que él en los próximos meses quiere ir a a la tumba de Don Vicente. A ver si lo dejan entrar porque es persona non grata. Pues sobre todo porque ya ves que dicen que Gerardo es de carácter fuerte. Y no es, no es este, es propiedad privada, pues. Claro, que es de carácter fuerte Gerardo y capaz de que le cierra la puerta, ¿no? A la que le cerró la puerta fue a Olga Warnat, a la autora del libro de Don Vicente Fernández, a la autora del libro de Don Vicente Fernández, y que de ese libro adaptarán la telenovela que van a hacer. Pues resulta que a ella le cerró la puerta, ¿eh? Según cuenta, este, Olga Warnat, Gerardo Fernández, no tuvo una buena actitud con ella. Todo lo contrario a Vicente Fernández Jr., que según sus propias palabras fue respetuoso y fue una persona muy educada con la escritora, con esta escritora argentina, que dicho sea de paso, o sea, fíjense, es una mujer pues muy experimentada que ha estado entrevistando desde gobernantes de otros países hasta gobernantes o familia de México, ¿no? No, es una improvisada. No, no, no. Ella, por ejemplo, para hacer el libro de Felipe Calderón, entrevistó a la hermana de Felipe. Ok. Por mucho tiempo. Y para ser la jefa, entrevistó a Marta Sagún, que en ese momento era la primera dama. O para hacer el libro de Cecilia Boloco, ¿no? También. Sí. También lo hizo. Entonces es una mujer muy preparada. Yo sí creo que hubiera sido interesantísimo también tener la postura de la familia Fernández dentro del libro, ¿no? Pero no la tiene. El libro realmente se enfoca mucho en lo que los demás cuentan de la familia Fernández y no lo que ellos vivieron. Eso es interesante decirlo. Y eso fue lo que dijo Pablo Montero. Bueno, ahora siguiendo con el tema de Olga Warnat, pues fue a la casa de Mara Patricia Castañeda. Ajá. Entrevistada por la ex nuera de don Vicente Fernández. Y ahí la verdad es donde empiezo yo a sorprenderme porque hasta donde yo entendía, la familia Fernández tenía o tiene una buena relación con Mara Patricia. Pues en el funeral se portaron re bien con ella. Fue de las privilegiadas que pudieron estar ahí enfrente, ¿no? Y me impacta muchísimo que ella haya entrevistado a Olga Warnat, que en este momento es la persona menos querida de la familia Fernández. Es enemiga, ¿no? O sea, ella y Juan Osorio en este momento no son personas que tengan la puerta abierta de los tres potrillos. O Televisa le dijo o dijo ya, pues ya, 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 ya. Ya no está el patriarca. No te den la herencia, pues ya. Exacto. Aparte, pues ella es su casa Televisa, ¿no? Sí, o sea, ella se puso ya, ella ya fijó una postura al final de cuentas, Mara Patricia, ¿no? Al entrevistar a Olga Warnat y además no cuestionarle nada de lo que escribe porque al final de cuentas ella conoce a la familia Fernández. Ella convivió con la familia Fernández. Ella podría cuestionar este punto, este capítulo, pero ¿por qué aquello? Y no cuestionó nada, nada de lo que está en el libro. O sea, a todo, si tú, si ella no cuestionó, quiere decir que ella aprueba lo que se está diciendo ahí. Pero aparte estaba emocionada con Olga, ¿no? Emocionada y cuando ella ha sido parte de la familia Fernández, ella debe tener información que los demás no tenemos. Porque el libro, pues el libro no los deja bien parados, ¿no? Nada. O sea, a Gerardo lo ponen como el malo de Malolandia, al mismo Vicente, ¿no? Este, es muy interesante ver que Mara entreviste a Olga Warnat y que sí tome partido. Está tomando partido al final del día. Será este el fin de la relación entre Mara Patricia y la familia Fernández. Pues posiblemente, ¿eh? Posiblemente, dicen, yo creo que Televisa le pidió la entrevista, pues yo creo que sí. Pues es que lo que, están lanzando una bioserie de Chente, entonces lo que necesitan es publicidad por todos lados. Y Mara Patricia es Televisa. Pues sí, y es el ícono de los reporteros y periodistas de Televisa, ¿no? Es la jefa todavía, ¿no? Es la jefa. Ok. Es la jefa. Entonces, bueno, pues así, la traición o no de Mara Patricia Castañeda. ¿Ustedes qué opinan? Ya vamos con más información. Dicen que Jordi Rosado humilla. ¿A quién? ¿Por qué? Ahorita lo van a escuchar. Luis de Llano da unas confesiones muy impactantes. Aseguran que Inés Gómez Montt compra a periodistas quienes podrían ser la historia completa en un momento más. Gabriel Soto. A Lola nos manda un super chat. Dice, si esa señora escribe un libro, yo hablando así de mí, yo también le cierro la puerta. Y nos manda 10 dolarotes. Mira, Lola, muchas gracias. Pues sobre todo es tu familia. O sea, al final de cuentas es tu familia. Y ella, por ejemplo, dice, Olga Bornand dice, ¿por qué Gerardo me trató así? Pues porque lo pusiste como el peor ser humano de Guadalajara. El Caín, ¿no? Claro, porque, o sea, lo pone mal respecto a cómo, mira, hay un tema muy delicado en eso. El tema del secuestro. Claro. El tema del secuestro es un tema que marcó a la familia Fernández para siempre. Ella misma lo dice, el secuestro fue una herida abierta para siempre para Vicente Fernández, ¿va? Si ella aborda el tema y en ese tema tan delicado da a entender que si la negociación hubiera sido diferente por parte de Gerardo Fernández, no le hubieran mutilado al hermano sus deditos, no le hubieran hecho todo lo que le hicieron, hubiera estado 120 días en cautiverio, es terrible. O sea, yo me pongo en los zapatos de Gerardo, yo leo eso y claro que no le voy a abrir la puerta a Olga Bornand, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Si esta mujer me está poniendo como si él hubiera sido casi el culpable del secuestro de Vicente Junior. Fíjate, qué delicado Jesús. Entonces, ese es el asunto. Por eso es persona no querida para la familia Fernández. Ahora, lo que me vuelve a impactar es que Mara Patricia, pues, se olvidó de sus relaciones que tiene con ellos y decidió abrirle ella así la puerta de su casa, porque además la entrevista la hace en su casa y decide hacerlo. Eso es muy interesante, porque entre líneas te habla de una ruptura, ¿no? Del fin de una relación. Así va a ser, ¿eh? Yo creo que así va a ser. Bueno, pues sí, porque finalmente no creo yo que los Fernández digan, ah, es Mara Patricia, la periodista, está haciendo su trabajo como se debe. Al contrario, van a decir, ah, esta nos está traicionando, ¿no? Mira, no la entrevistó en un hotel, no la entrevistó en los foros de Televisa, la entrevistó en su casa. En su casa, casa de Mara. Ok, Gabriel Soto. Gabriel Soto parece ser que va a recibir un millón ochocientos mil pesos por parte de la demanda que le ha ganado a TV Notas. De aquellas fotografías, ¿ustedes se acuerdan de aquellas fotos en una playa donde cargaba a Marjorie de Sousa? Y se decía que Gabriel y Marjorie tenían algo más que una relación laboral en la obra de teatro de ¿Por qué los hombres aman a las K? Ajá, ajá. Pues resulta que Gabriel ha ganado esta demanda por el uso de su imagen, por el lucro. Y son dos demandas en una, según se dice, en esta que ya se dio la resolución, ganará un millón ochocientos mil pesos. O sea, le van a compensar con un millón ochocientos mil pesos y hay otra, o sea, serían más de dos millones que estaría recibiendo el buen Gabriel Soto. Bueno, pues porque la ley dijo y falló a favor de Gabriel Soto y no de TV Notas. ¿Cómo ves? Bueno, pues quiere decir que tenía razón, ¿no? Pues sí, la ley es la ley. La ley es la ley y parte de la lana le tocará a Marjorie o nada más para Gabriel. No, Gabriel. Fue el que interpuso la demanda. Pues es el que demandó, es el que pagó abogados, ¿no? Ya, y el que esperó todo este tiempo, ¿no? Exactamente. ¡Auditoría de likes! Auditoría de likes, vamos llegando a mil y eso me encanta, más de cuatro mil personas conectadas, muchas gracias. ¡Dale! Novecientos ochenta y cinco, Alex. A ver qué vas a hacer al respecto. Venga, venga, a ver, a ver, a ver. Todos los que están en vivo en este momento, que se sientan. A ver, otra vez el airecito de la Rosa de Guadalupe. Oye, no, después de lo de... Lo de... ¿Cómo se llama? O marro que se oía. ¿Qué decías que se oía? Ah. El café, el... Estaba consolando al niño. Ah, caray, quería el lugar de la chaparrita. La mojarrita. Mojarrita. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Llegamos a mil? Ah, sí, mil tres. ¡Eh! Oigan, Ine.